Hola mis queridos amantes de la literatura, amantes de la novela policíaca, mis queridos lectores y mis queridos estudiantes hoy hablaremos de la novela policíaca, vamos a definir qué es novela policíaca, vamos a contar un poco de la historia de la novela policíaca y también voy a mencionar algunos de sus representantes más conocidos hasta el momento de este género de la literatura, de la narrativa de la literatura universal soy Sergio Pérez y los invito a que se pasen por mi canal para que vean algunos de los vídeos que he hecho sobre la historia de la literatura universal entonces como mencioné anteriormente vamos a definir qué es la novela policíaca, vamos a establecer los parámetros para definir y establecer qué es una novela policíaca y qué no es una novela policíaca entonces comencemos diciendo que una novela policíaca debe contener unos elementos los cuales son un personaje que es un detective, también debe tener un crimen que se desarrolla en el comienzo pero que no tiene, no se resuelve sino hasta el final y también debe contener unos misterios con el detective también hay otros personajes, hay unos personajes que son malos, que aparentan ser malos y hay unos personajes que son buenos, es decir todo en la novela policíaca está definido no hay unos cambios de que diga de que el personaje pasó de ser bueno pasó a ser el malo y se pensaría entonces que la novela policíaca tiene muy bien definido quién es el personaje central o el personaje principal y de pronto muchos de ustedes dirán que el detective es el personaje central o que el personaje bueno al que le cometen el crimen es el personaje principal, pero esto no es así el personaje central y principal, el que recae, al que recae toda la narrativa es el mismo crimen el crimen se convierte en un personaje, pues se habla de él desde el comienzo de la obra, de la historia hasta el final y siempre se va a hablar de él siempre se va a mantener vigente este crimen que se convierte en un personaje al definir esta estructura, pues la novela policíaca también ha tenido sus lectores y ha tenido un gran recibimiento entre el público, pues aunque haya tenido que luchar con la novela romántica por estar dentro de los primeros puestos de los libros más vendidos la novela policíaca siempre ha resultado ser vencedora siempre ha tenido ese estatus de ser un género atractivo para los jóvenes y hoy en día la novela policíaca se mantiene vigente y lucha eso sí por estar dentro de los primeros puestos contra la literatura de ciencia ficción hoy en día muchos de ustedes han visto que se publican muchos libros de ciencia ficción pero también se publican algunas obras de la novela policíaca y que se mantiene vigente hay algunos autores que han comenzado o que han seguido explotando este género ahora entonces hablaremos un poco de historia, de la historia de la novela policíaca y de pronto muchos de ustedes dirán que los inicios de la novela policíaca están en la literatura griega, en las tragedias griegas con la obra de Sófocles llamada Edipo Rey pues en esta obra hay un crimen el hijo asesina a su padre pero a diferencia de la novela policíaca en la obra de Edipo y en las otras obras que surgieron a partir de ese momento el crimen se resuelve desde el primer momento el crimen se muestra y se sabe quién es el culpable en la novela policíaca no, en la novela policíaca ocurre un crimen al principio pero no sabemos quién es el culpable ese es el argumento de las obras de novela policíaca ese es la estructura principal ocurre un crimen pero este no se sabe quién lo cometió sino hasta el final se podría entonces decir que la novela policíaca comienza en 1841 cuando Edgar Allan Poe publica su obra Los Crímenes de la Calle Morgue pues fue en esta obra cuando este autor comienza a desarrollar este género comienza a mostrar un detective comienza a mostrar un crimen que no, no, no sólo se resuelve al final de la historia y muestra el misterio detrás de ese crimen es este autor en 1841 cuando comienza a explotar este género y a partir de esa fecha comienzan también a surgir otros autores y otras historias que son similares a la que publicó Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe seguiría nutriendo este género y seguiría publicando muchas más obras las más populares son La Carta Robada y El Misterio de Mary Rogge entre otras historias que él publicaría también llegaría Agatha Christie con muchas más obras esta autora publicó más de 60 libros relacionados con la novela policíaca uno de ellos es El Espejo Roto en donde hay también un detective pero en este caso es una anciana y hay un crimen que se comete en la primera parte del libro y sólo se resuelve hacia el final pero también muchos de ustedes reconocerán y recordarán las historias de Arthur Conan Doyle que creó un personaje muy popular llamado Sherlock Holmes el detective y este personaje sería el que le daría mucha más trascendencia a la novela policíaca con estos autores es que este género comienza a tener relevancia mundial gracias a ellos el género de la novela policíaca comienza a tener un enfoque teórico es así que se crea la escuela inglesa de novela policíaca la cual comienza a estudiar el género pero desde la teoría y empieza a proponer que la novela policíaca da más relevancia a las deducciones de los personajes y a la ciencia que a las predicciones que a la parte subjetiva ese es el componente central de la novela policíaca ese es el componente teórico las deducciones y la ciencia mostradas en estas obras hoy en día todavía se siguen publicando obras relacionadas con el género de la novela policíaca hoy en día se sigue consumiendo este tipo de literatura y creo que se seguirá consumiendo seguirá teniendo muchos lectores afines a estas historias finalmente quiero invitarlos a que se suscriban al canal para que sigan mirando más vídeos sobre la historia de la literatura universal para que sigamos nosotros conociendo más sobre los libros y sobre los autores ¡Suscríbete al canal!